Una misteriosa flota de buques de guerra rusos se deslizó sigilosa por las gélidas aguas del mar del norte. Son el lugar de destino de las fuerzas militares del Kremlin que están realizando maniobras en una de las cuencas de mayor valor estratégico en toda la región de Eurasia. El movimiento masivo que hace temblar a Occidente ya ha sido confirmado. Se trata de una operación que ha involucrado a miles de efectivos y que muestra el poder de Rusia a pesar de los embates de la guerra. ¿Qué hay detrás de este nuevo paso que da Moscú en esta zona neurálgica para el viejo continente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia moviliza a más de 10.000 militares en la ruta del Mar del Norte. Esta es la noticia bomba que recorre la opinión pública internacional por la envergadura y el impacto de esta jugada que hace el mandamasa ruso Vladimir Putin. Así como se oye, esta vez el despliegue militar ha sido en ocasión del simulacro de defensa, el cual ha sido realizado bajo la batuta de la flota rusa del Pacífico. El despliegue contó también con un fuerte desplazamiento de equipos, accesorios y todo tipo de métodos de transporte militar para hacer unos ejercicios integrales que se adaptarán a una posible guerra real en ese territorio. En total, se han contabilizado en torno al medio centenar de medios, incluidos aviones y submarinos, los cuales tuvieron su destacada participación en este simulacro de defensa de la ruta marítima del Norte, anunció la entidad. Más de 50 medios, entre ellos buques de superficie, barcos auxiliares, submarinos, aviones y helicópteros de aviación naval, sistemas costeros de misiles VAL y Bastión, así como blindados todoterrenos de ruedas y orugas, señalan la fuente oficial al respecto. Todo esto ha sido informado por las propias autoridades militares y de defensa rusa, a través de un comunicado oficial que se ha podido conocer esta misma semana entre la opinión pública. En esa misma línea, en el texto, se deja constancia de que se incluyó en las prácticas disparos de misiles y artillería, defensa frente al desembarco enemigo y traslado de tropas en las costas del Mar Ártico. El entrenamiento también, según el texto, estuvo a cargo del propio comandante de la Armada Nacional. Se desarrolla en los mares de Bering y Chukotka, así como en la península homónima del noreste de Rusia. Así, en el documento publicado por las autoridades rusas, se han dado más detalles con las que explican las grandes dimensiones de este nuevo movimiento ruso. Lo primero es que todo este movimiento masivo de efectivos militares se ha dado en el Mar del Norte, el cual es nada más y nada menos que la vía marítima más corta que conecta Europa a Asia. Entre otras características, este ejercicio dio inicio de acuerdo con lo que apuntan desde el Ministerio de Defensa con la simulación de un ataque con misiles de crucero. Sobre esto, se ha descrito que la cohetería era en concreto la Vulcan, Granit y Onyx, las cuales son las armas más potentes con las que cuentan los arsenales del gigante euroasiático. Las detonaciones de estas armas pesadas se han practicado contra un grupo de buques situado a cientos de kilómetros en el noreste del Mar de Bering, describen en el comunicado. Misiles, los cuales han sido lanzados en este ejercicio de defensa desde un submarino, un crucero lanza misiles y además desde una batería costera en simultáneo también. Esta ruta del Mar del Norte es altamente estratégica porque además de cubrir unos 5.600 kilómetros de agua que se extienden hasta los mares de Barents y Kara. Estos además bañan el noroeste de Rusia por un lado y además el estrecho de Bering en el este por el otro, lo que lo hace un punto de alta ebullición por su valor vital en pleno conflicto entre la OTAN, Ucrania y Moscú. Y es que a pesar de que está constantemente cubierta de nieve y hielo, la mayor parte del año los buques rompehielos garantizan el paso seguro por esta ruta, haciéndola una zona de sumo interés para las partes, lo que da un valor sustancial a quien la controle. Esta ruta, entre otros grandes beneficios, garantiza un importante ahorro de combustible a los cargueros, pero además también representa una importante reducción de tiempo de los traslados en comparación con otras vías. Del mismo modo, la ruta está más cerca de las principales potencias asiáticas desde Europa que la ruta del Mar del Sur, siendo así la puerta a economías como la China, Japón y Corea del Sur. No en balde, los números de la economía que se mueven en la zona son de récord y de ahí el interés ruso no solo mostrar músculo militar en el territorio, sino también de asegurar cumplir con las exigencias del terreno en un posible conflicto con Europa. Cuando se dice que las cifras son de récord, se debe a que el pasado año se transportaron 34 millones de toneladas de carga por esta ruta marítima del Océano Ártico, pero además ya se sabe que la tendencia irá a más. Y es que según las distintas proyecciones de estudios al respecto, el tráfico se elevará a 80 millones de toneladas tan solo en el próximo año y de ahí dará un salto sorprendente a unas 220 millones en el 2035. En ese sentido, el alto representante de Rusia en el Consejo Ártico, Nikolai Korshinov, afirmó a la prensa que el país está en condiciones de garantizar, por su cuenta, a largo plazo, la seguridad de la ruta del Mar del Norte y de la infraestructura correspondiente. Rusia sigue midiendo cada uno de sus pasos. El mensaje es claro para Bruselas. La defensa de este mar no es una opción para Moscú. Es una decisión que tomará a toda costa si Europa se atreve a atacarlos directamente, haciéndoles pagarlo muy caro. Aún así, ¿moverá ficha el viejo continente? Está por verse. Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande